El concepto de presión urinaria es una actividad clínica en la que hay una inactivación arteriana en el paréntesis marrenal o sus vías de presión. Las vías de presión se refieren a la bureta, la vejiga, la bureta, también. Entonces es una infección. Se va a algunos términos que tenemos que manejar antes de, para poder saber manejar el paciente. El término bacteriuria se refiere específicamente a la presencia de bacterias en la orina. El término bacteriuria significativa se refiere a que en un cultivo de orina se aísla más de 100.000 unidades formadoras de colonia de bacterias. Todos los cultivos se informan de esta forma, unidades formadoras de colonia. Entonces puede ser 100.000 o 10 a la quinta. Eso es bacteriuria significativa. Bacteriuria sintomática es la presencia de bacteriuria significativa. O sea, 10 a la quinta unidades formadoras de colonia en la orina en dos los cultivos. Sin síntomas, por eso se dice asintomático. ¿Vale? En una mujer o con un cultivo positivo en el sexo masculino. ¿Sí? Las mujeres son más propensas por la utilidad de anatomía a tener infección unidad en el sexo masculino. Por eso se considera a dos en una mujer y en una mujer en el sexo masculino. ¿Sí? Bacteriuria sintomática es igual que la anterior. Hay bacteriuria significativa, o sea, manera de la quinta, pero con síntomas. El anterior era así. ¿Sí? Infección urinaria recurrente se refiere a que el paciente tiene varios episodios de infección urinaria. Por lo menos dos episodios en seis meses o tres en un año. A eso se refiere al recurrente. ¿Sí? Dos infecciones en seis meses o tres en un año. Reinfección es cuando hay un nuevo episodio de infección urinaria por una forma diferente. En la infección anterior tuvo E. coli, en la infección nueva tiene el cambio, un ejemplo. ¿Sí? Son dos en un año. Es una reinfección. Y una infección urinaria persistente o residivante es por el mismo germen. O sea, siempre tiene infección a E. coli, un ejemplo. ¿Sí? Entiendo, dependiendo del germen está. ¿Cómo se va a presentar? Vamos a dividir en dos grupos. Según la localización de la cosa. Infección urinaria y el tracto urinaria superior, infección urinaria y el tracto infeccio. El tracto superior estamos hablando de parénzima renal, pelo y renal ureteres. ¿Sí? Vejiga para abajo es inferior. Vejiga, ureta y prójata en el caso del sexo masculino. ¿Sí? Cuando hay perdida ubicación de la infección, vamos a tener infección del tracto superior o del tracto inferior. ¿Cuáles pueden ser infecciones del tracto superior o infección urinaria alta para el tema? ¿Sí? A nivel de parénzima, si tenemos, entonces estamos hablando de una piel o nefruitis. ¿Sí? Piel o nefruitis, como puede haber un absceso renal también, que se llama por extensión de pus encatulada a nivel renal, o una necrosis del tracto inferior. Ya inferior o infección urinaria baja, si es la vejiga, vamos a tener el sexo. Si es ureta, vamos a tener el uretris. Si es prójata, vamos a tener el prostatitis. Y si es testículo, una orquí, o epididimo, una orquí epilígula. ¿Sí? Son los nombres de las infecciones en el tracto superior y en el tracto inferior. También tenemos otro concepto que siempre escuchamos, son las expresiones urinarias no complicadas y las complicadas. ¿Sí? En realidad debería tener otro nombre, pero bueno. ¿Estás? ¿Por qué? Porque aparte de esto, tenemos otra situación en la cual tenemos las complicaciones de la infección urinaria que es otra cosa. ¿Sí? Por eso digo que debería tener otro nombre, pero así está la gran explicación. Infección urinaria no complicada se refiere a una infección urinaria en pacientes con vías urinarias estructuralmente y funcionalmente norma. O sea, un paciente adulto sano sin ninguna enfermedad de base y también que las vías urinarias no tengan ninguna enfermedad de base, 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 nada, es una infección urinaria no complicada. La infección urinaria complicada, estamos hablando de una infección urinaria en un paciente que tiene algún tipo de malformación del tracto médico urinario o pacientes con inmunocompromiso diabético, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes oncológicos, gestantes y en el sexo masculino que se considera una infección urinaria complicada. No significa que el paciente esté con una infección urinaria con una infección urinaria, se refiere a la condición del paciente que está con infección urinaria. ¿Está bien? Entonces cuando decimos infección urinaria, no complicada y complicada se refiere a eso. Ahora si se les pregunta una complicación de la infección urinaria, ahí sí me pueden decir sepsis, sepséptico y demás. ¿Cuáles son los motores predisponentes para acceder a la infección urinaria? Entonces ya dijimos recibe. Aparte de eso, pacientes que ya tuvieron infección urinaria o tienen infección urinaria recidivante o recurrentes, pacientes con vejía neurogénica, pacientes diabéticos, por ejemplo, que ya hemos recibido recién, que tienen retención de orina en la vejía, tiene residuo convencional, un cálculo punitivo. Pacientes que tienen obstrucción al flujo urinario, por ejemplo, que hay desplasia prostática benigna en el sexo masculino, o un cáncer de próstata, también predispone, que obstruye el paso de la orina. Reflujo vésico-pureteral, cuando hay una malformación anatómica de las válvulas entre la vejía y el reter, entonces hay reflujo de la vejía a su cuerpo. Durante la gestación, en cuanto a los predisponentes, anomalías anatómicas, mal de higiene, sondaje vesical, pacientes que están sondados por mucho tiempo, hay varias enfermedades en las cuales pacientes necesitan tener sonda vesical y a veces se extiende un poco. Pacientes internados durante mucho tiempo, pacientes graves, cualquier situación en la cual haya un sondaje vesical, es predisposición para tener intrusión clínica, instrumentación urológica, un paciente que se hizo un procedimiento urológico, ya sea una sondaje mayor o una sondaje menor, es una predisposición donde se puede intangular directamente las materias en ese procedimiento. Presencia de cálculos renales, también falta de admisión posterior a las relaciones sexuales, que se puede intangular directamente a las relaciones sexuales y a las relaciones sexuales. Inmunodepresión, acá entran todos los pacientes, diabéticos, renales crónicos, pacientes con agnopatía, lúdum, pacientes oncológicos, pacientes con VIH, una serie de pacientes que tienen enfermedades básicas. Y el último es ya con menopausos, también, que son situaciones que predisposan. Por frecuencia, en menores de 60 años, más que mujeres, y pasados los 60 hay infecciones urinarias de igual proporción a una mujer. ¿Cuál es la cirugía o la causa? Hay una serie de bacterias que son las que producen de su urinaria, ¿sí? Acá está la lista de todas ellas. El poli es la que con mayor frecuencia en los módulos. Hay que tener flepsilas, otras cepas de flepsilas, citrobacter, enterobacter, cirratia, proteus, providencia, morandela, pseudomonas, o así los gran negativos, enterobocos, escritobos, estafilobocos, poli es la bacteria. Una serie de hermenes que pueden producir. Vamos a aislarlos con un estudio de curógeno. Solamente así no podemos saber cuál es su necesidad de la bacteria. Las vías de infección, ¿por dónde puede adquirir esa infección? La vía ascendente, la vía hematógena y la pre-contigüedad. Vía ascendente es la forma más frecuente, ¿sí? Desde el exterior, a través de la uretra, por vía ascendente, ¿sí? Por vía hematógena el paciente tiene una infección en otro sitio y hace bacteremia, pasa la sangre y después de la sangre llega al trato urinal. Eso después es menos frecuente que la vía ascendente, pero más frecuente que por continuidad. Por continuidad, cuando el paciente tiene un acceso del SOA o una infección cerca del riñón, entonces por continuidad, a través de la uretra, llega al trato urinal. Es menos frecuente eso. Pero podemos... Bueno, la mayoría de las infecciones son monomicrobiales, que significa eso que tenemos una bacteria que produce la infección, ¿sí? Que se aísla en el nervioso cultivo, pero también puede haber infecciones urinarias polimicrobiales, que tengan más de una bacteria, y esto se ve en los pacientes no comprometidos, diálogo, pacientes oncolióticos, con cáncer de próstata, en esos pacientes se ven las infecciones polimicrobiales. Bueno, y los mismos agentes etiológicos que citamos, vamos a dividir de acuerdo al paciente o de donde viene, ¿sí? Si el paciente viene de la casa, una infección urinaria extra-mucararia, la bacteria más frecuente es la de corte, así como le dije, ¿sí? Un 80%, seguido de plebscela y próstata. Estáfilo también está analista, enterococos, y los pacientes que tienen infecciones urinarias intra-hospitalarias. Intra-hospitalarias nos referimos a los pacientes internados, a los pacientes soldados, a los pacientes que recibieron un procedimiento urológico, ¿sí? Una cirugía, algo, ahí tenemos, pseudomonas, enteroate, enterococos, estáfilo, cocos, y algunos pacientes que tienen infecciones urinarias. Saber esto, para poder iniciar el tratamiento empírico en el paciente, ustedes saben que el cultivo tarda dos días, tres a cinco días para cada uno, si estábamos, o sea, hay pacientes que no podemos esperar el cultivo para iniciar el tratamiento de forma fin, ¿sí? Gestantes, E. coli, Garnierena, espectrofona de la gloria, y los puntos muy comprometidos, aparte de todo lo que ya citamos, cándida también puede tener infecciones urinarias, ¿sí? Cálculo renal, proteus, estáfilo, cocos, estáfilo, cocos, clepsia, esos dos. Instrumentación urológica, principalmente E. coli y estáfilo, pero también puede tener las bacterias citadas en, donde dice infecciones urinarias. Son dales vesicales, menor a 30 días, E. coli, Glepsi, la proteus de la gloria, mayor a 30 días, generalmente son los módulos microbianos, o Glepsi, la gloria significa esperto, 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 esperto tendido. Son bacterias ya un poco más resistentes, que no responden a los betalacánicos, ¿está bien? o sea, probablemente vamos a tener que usar un antibiótico sobre el centro o es dirigido al antibiótico que viene en el resultado del curvo cultivo siempre viene al antibiótico, cuáles son los antibióticos que hay sensibilidad y cuáles son los antibióticos que tienen resistencia bueno, dentro de las infusiones urinarias bajas como les dije, la cistitis aguda compromete la vejía entonces, inflamatoria y tensión sobre la vejía cuáles son los síntomas generalmente cuando hay cistitis el paciente tiene un síntoma que se llama síntoma admiccional, está bien ahí va a tener disuria que sería ardor o dolor a orinar 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 frecuente en escasa cantidad, el paciente tiene ganas de orinar a cada vez, pero no orina en cantidad el mismo se refiere a la sensación urgente de orinar el paciente necesita ir con urgencia a orinar porque tiene esa sensación de que se va a orinar si es que no va a orinar dolor supracúbico puede haber incontinencia asociada a la infusión urinaria sin síntomas vaginales generalmente de infusión brusco menos de 3 días la sintitis aguda por eso dice generalmente cuando hay cistitis usa sin fiebre, sin alteración en el estado general y con una oratoria normal también el paciente tiene síntomas y en el análisis de orina es que tiene infusión urinaria pero en hemograma esto es la situación normal cuando hay una uretritis los mismos síntomas que es un síntoma en el paciente pero cuando es uretritis está comprometida la uretra aparte de todo esto el paciente va a tener un exudado uretra también se ve o se puede diagnosticar como yo no sería en el sexo masculino porque en la mujer a veces por la propia por la propia secreción vaginal a veces no puede darse cuenta de que tiene que está con un exudado uretra entonces son masculinos y a veces imposibles les cuentan a los pacientes que manchan su ropa intelecta en la intención urinaria alta la pierna clínica la pierna en el hemograma que es una intención que compromete el paráquima en el síntoma es más frecuente en las mujeres y los síntomas son sí en este caso va a tener fiebre puede inclusive tener fiebre o ni calofríos va a tener alteración del estado general puede tener anteria anorexia decaimiento del estado general dolor lumbar puede tener o dolor en el ángulo costo vertebral o dolor abdominal cualquiera de los tres puede tener acompañada náuseas vómitos y puede haber o no disuria puede que el paciente tenga un síndrome vincional como dijimos disuria pero la que hubiera acompañado estos síntomas o puede ser que no tengan síntomas de incursión urinaria baja va a cruzar en este caso la alta ya con la positosis neutro que tiene en el hemograma del paciente y al examen físico hay algo que llama la atención que es la puñopercusión ¿conocen lo que es la puñopercusión? ¿saben hacer? es provocar ligeros golpes en la región lumbar del paciente y normalmente no debe ocasionar dolor si hay que ocasionar dolor es puñopercusión física ahí tenemos lo que yo les había dicho que necesito que diferencien los conceptos complicaciones ahí vamos a tener absceso intrarenal ¿sí? absceso perirenal alrededor del parísmo renal podemos tener una piel nefritis enfisenatosa podemos tener una necrosis papilar una nefritis aguda vocal y una urosepsis que sería sepsis o shocksepsis en el caso ¿sí? esas son las complicaciones bueno el motivo por eso entonces va a depender de si es una infección urinaria bajo o una infección urinaria bajo pero en ancianos hay una excepción a veces ellos no tienen síndrome adicional que sería el síndrome asociado a una infección urinaria baja y tampoco tienen los síndromas de infección urinaria alta ellos usan a veces por alteración del estado general se vuelven más técnicos anorexicos no dejan de comer se deshidratan se duermen mucho hacen un síndrome confusional entonces hablamos del anciano y está medio que confuso ¿sí? estos síntomas que se ven en el anciano en la infección urinaria no solamente eso es que sin tal infección urinaria en un anciano cualquier tipo de infección armonía infección urinaria cualquier tipo de infección cursa con estos síndromes ¿sí? ¿sí? departar infección en el anciano que tengan un síndrome confusional o una alteración del estado de conciencia como una sorolencia o empieza de un día para otro a estar decaído o no quiere alimentarse hay que departar infección en cualquier tipo de infección en un anciano síndrome al examen físico siempre es importante controlar los síndromes vitales en un paciente ¿sí? es importante principalmente si hay infección urinaria alta controlar los síndromes vitales porque ahí no no vamos a dar cuenta si el paciente está iniciando los síndromes o síndromes de cebs como hipotensión taquicardia ¿bien? hacer la puñopercusión es importante el examen genital también es importante ¿sí? es muy importante el paciente y para poder decidir si el paciente se va a la casa o se quede ¿sí? muchas infecciones urinarias bajan principalmente sin alteración del estado mineral nosotros le mandamos a la casa al paciente no todas las infecciones urinarias internas pero hay infecciones urinarias que sí en un lugar ¿cuándo vamos a interar al paciente? cuando hay gran expectación del estado mineral porque está muy decaído a veces no logra incorporarse no consiste a caminar principalmente en los ancianos ¿sí? no come ese paciente y se va a deshidratar más ese paciente que va a internarse una infecciones urinarias complicadas una infecciones urinarias por ejemplo para un paciente alcológico para un paciente con diabetes generalmente es de internarse sin los síntomas de sepsis alteraciones de los síntomas como la infecciones contención medicina intolerancia digestiva cuando el paciente está vomitando no tiene ningún otro signo o síntoma de internación pero está vomitando no va a tomar la infecciones urinarias edad muy avanzada también esas son las que tienen la infecciones ¿qué estudios le vamos a pedir al paciente cuando sospechamos de una infecciones urinarias? ustedes me van a decir urinarias urinarias y sedimen ¿otro? puro cultivo puro cultivo con antibiograma así se pide ¿sí? ¿otro? hemograma ¿otro estudio? no una ecología renal bueno todos esos síntomas que ustedes me dijeron son estudios que se pide al paciente pero no se pide a todos los pacientes vamos a ver ahora ¿sí? laboratorio de rutina de hemograma y de paso de pedidoquímica para ver el perfil renal del paciente su rea su catilina su glicemia ¿sí? urina simple y sedimento ¿sí? en la urina simple y sedimento generalmente ya viene el test de que se pide y la instalación de opositarias ¿sí? son sustancias que liberan las bacterias y que vienen positivos que nos indica que hay de su glicemia ¿sí? uno cultivo con antibiograma y los métodos de imagen ecografía renal por ejemplo ¿sí? hemocultivo también podemos pedirle al paciente si está poniendo con signos de síntomas de sepsis todos estos son los métodos que podemos pedirle al paciente en una infección urinaria pero ¿cuándo vamos a pedir qué cosa? laboratorio de rutina que sería el hemograma la química urina simple sedimento a todos los pacientes con signos de síntomas de infección urinaria ¿sí? 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 bueno eso de todos los pacientes ¿sí? un ocultivo vamos a pedirle a los pacientes en toda la infección urinaria excepto en la cistitis aguda no complicada y en mujeres no gestantes ¿sí? entonces si viene por ejemplo una mujer adulta joven solo le pido esto no es necesario pedirle su un ocultivo ahora si viene un sexo masculino ahí le voy a pedir un ocultivo ¿está bien? si me viene una gestante le voy a pedir un diabético le voy a pedir también un ocultivo aparte del primer ocultivo ¿sí? ecografía renal le vamos a pedir al sexo masculino en la primera infección urinaria ya le vamos a pedir porque no es frecuente que tengan infección urinaria entonces tenemos que descartar alguna no deformación o una anomalía anatómica en el caso de que sean pacientes de varones de mayor a 60 años buscar reemplazos prostáticos entonces es importante pedir pacientes que tienen infección urinaria recurrente también hay que pedir pironifritis hay que pedir porque tenemos que mirar si no hay infecencia de gas que sería una complicación la pironifritis hematosa o un absceso ¿sí? hemocultivo cuando tenemos pironifritis signos de celsis pacientes que tienen no comprometidos ahí vamos a pedir ¿sí? bueno ¿cómo vamos a interpretar los resultados? la orilla simple y sedimento vamos a tener leucocitumia o piuria cuando es mayor a 5 leucocitumia o piuria por tanto se considera ¿sí? presencia de bacterias mayor a 20 por tanto cilindros de leucocitumia mantilla asciada están presentes me indica unas piernas fritas ¿sí? ¿por qué cilindros? porque los leucocitos vienen de arriba tomando la forma de los túbulos renales y eso se ve en la orilla puede haber presencia de poros micóticos en la adhesión de gram va a diferenciar de gram positivos de gram negativos tener efecto en el sarastro negocitario positivo todo eso se puede ver en una infección final ¿sí? en la orilla simple y simple bueno la presencia de células epiteriales es una contaminación de la muestra las células epiteriales deben ser nulas cero o hasta cinco como máximo en la muestra de orina si ustedes ven por ejemplo que el paciente tiene leucocito 20 por campo células epiteriales abundantes o 20 por campo esa orina fue tomada por una mala técnica está contaminada hay que tomar una nueva muestra de orina simple para poder interpretarlo si ya les voy a explicar cómo se toma ¿sí? bueno la presencia de fibulia sin bacteriología siempre hay presencia de leucocitos pero no de bacterias repetidas veces tenemos que sospechar de TBC de infección de vitaminares por micrófono de tuberculosis pedido el cultivo para var en ese paciente ¿sí? muchas veces el paciente viene con su orina con su orina siempre tiene leucocito 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 y el resto todo bien hay que pensar en eso ¿sí? ¿cómo vamos a tomar? tanto la muestra de orina simple como el cultivo tiene que ser un chorro médico ¿qué significa eso? el paciente se debe higienizar con agua debe orinar un primer chorro y el segundo chorro es el que va a juntar el brazo ya sea para la orina simple o para el producto ¿está bien? y en el sexo masculino idealmente que déjalo tarde y grande ahí higienizar y ahí tomar la muestra si no puede venir contaminado ¿cuándo vamos a interpretar? así como lo dije 10 a la quinta unidad comodora ¿sí? y cuando es 10 a la cuarta pero tiene síntomas probablemente una que no en efecto ¿está bien? sigamos a interpretar ¿cuándo puede haber falso positivo y falso negativo en los mucocultivos? falso positivo viene viene una bacteria pero el paciente no tiene ilusión urinaria contaminación con la secreción de la vagina la vagina no fue refrigerada en el laboratorio o el paciente tardó mucho tiempo para traer la muestra ¿sí? o un error mismo al laboratorio que puede ocurrir siempre ¿sí? falso negativo el paciente tiene síntomas tiene clínica y viene negativo todo paciente que haya consumido antibiótico previamente y después le pedimos un mucocultivo ya puede tener negativo eso vale para cualquier tipo de mucocultivo ¿está bien? por eso que la idea es que generalmente se haga primero la muestra se tome la mucocultivo y después se inicia el antibiótico ¿sí? una obstrucción mental completa por ejemplo una enfermedad se está cayendo ahí ¿sí? con pacientes que tienen orina con pH muy ácido o ácido no permite el crecimiento de la bacteria microorganismos inusuales como por ejemplo nicobacteria tuberculosis esos tipos de bacterias van a crecer en un método del cultivo convencional hay que pedir para que se hagan en forma específica ¿sí? y retención insuficiente a menos de 3 horas por eso siempre se pide al paciente para que tome la vino en la mañana pero no es que no pueda tomarse la tarde simplemente tiene que tener por lo menos 3 horas o más de no haber morinado ¿sí? y ahí si ya se puede tomar la mano y por último vemos el tratamiento ¿sí? vamos a iniciar en forma empírica hasta tener el antibiograma en los pacientes que pedimos ¿sí? vamos a elegir el antibiótico de acuerdo a la clínica del paciente si es un paciente que viene a la casa con síntomas de insuficiente urinaria baja es un antibiótico si es un diabético que viene con síntomas urinaria otro de la clínica de insuficiente urinaria complicada ¿sí? y aquí les voy a mostrar insuficiente urinaria baja no complicada por ejemplo una cifra aguda podemos utilizar sulfamento exasor que es nuestro ritmo o alguna cloroquinolosa sí proclosacina por ejemplo hasta 5 días de tratamiento ¿sí? podemos utilizar también el pulantoína eso se usa por 7 días y algún vez otro beta-alactámico hasta 7 días infección cifritic complicada los mismos antibióticos pero se extiende de 7 a 14 días el día seguimos esto es lo mismo acá está la dosis nada más ¿sí? en el slide anterior citábamos los fármacos los días sin la dosis aquí les pongo la dosis para que puedan mirar un poquito después ¿sí? infección urinaria alta no complicada el paciente se encuentra en buen estado general el paciente se puede ir a la casa con una cloroquinolona de 7 a 14 días por ejemplo cifroclosacina si tiene criterios de internación la vamos a internar ahí vamos a iniciar el consejo de los polinianos de la internación por ejemplo cifroclosacina o una cloroquinolona por ejemplo cifroclosacina pero ya por día intravenosa y de 7 a 14 días acá les pongo la dosis de fármaco para que puedan tener dosis de estresona dosis de cifroclosacina por día de intravenosa un paciente que tiene una piel una especie complicada ingreso hospitalario y tratamiento por día para enterar el mismo fármaco podemos iniciar por ejemplo con una especie de estrésona o una especie de estrésona podemos agregar una fina glucosa podemos agregar viperacilinatazos bastante ya más amplio espectro o un carma peníntico dependiendo del paciente que está con signos de síndomas de estrés podemos iniciar ya uno de mayor espectro en el paciente aquí está la dosis ahí les puse un ejemplo de la miococido que es camisina dosis de superacilina vasovaltán y dosis de carma peníntico en la gestante usamos el polipolín de primera generación hemiférico podemos utilizar amosicina clavulátrico también y aquí está la dosis sepalexina y la dosis de amosiclavulátrico pacientes con sondaje vesical clorotinoló nacer por la polimera tercera generación o según antibiógrafo los pacientes sí o sí les cultivamos entonces tenemos que podemos iniciar y después ver el resultado del antibiógrafo cuando tenemos infecciones urinarias por hongo podemos utilizar gluponasol o angotericinave generalmente gluponasol angotericinave ambos para los casos más graves para los pacientes que requieren internación ¿es asociado? ¿es asociado? ¿es asociado? ¿es asociado? ¿es asociado? podemos hacer síntomas podemos hacer un peligro cultivo para después elegir anterior cuando está sin síntomas del paciente pero cuando es una gestante o se va a ser sometida a una cirugía o un procedimiento agrocrático tenemos que tratar ya de entrar también se pide cultivo pero debemos iniciar el tratamiento y cuando no hay síntomas y no están en esas otras situaciones se puede esperar el resultado del cultivo un poquito un poquito en lo mismo vamos a quedar por ahí ¿sí? voy a mandar la clase ¿sí? ¿sí?